Buenas tardes, gracias por vuestra presencia. Os hemos convocado para presentaros a un nuevo jugador del Deportivo Alarés, José Lu, al que le damos la bienvenida y, como es habitual en estos casos, toma la palabra el director del Deportivo Serjeo Fernández. Buenas tardes, gracias a todos por vuestra presencia. Como bien ha dicho Alfonso, presentamos a José Lu y, además de darle la bienvenida, aprovechamos para darle las gracias tanto a su agencia de representación, que aquí nos acompaña, como a él, porque hace dos años iniciamos un proceso de reconquista, de intentar convencerle para que formara parte de nuestro proyecto y de nuestra familia. El año pasado, por diferentes circunstancias, no lo pudimos llevar a cabo, pero este año sí, para nosotros es una gran satisfacción que un jugador de la experiencia, de la categoría y del recorrido que ha tenido a nivel futbolístico, José Lu, apueste de la manera que lo ha hecho por nosotros. Renunciando a muchísimas cosas, ya no solo económicos, sino intereses de otros equipos, lo que más nos motivó y nos ilusionó es la convicción con la que desde el primer momento, cuando nos desplazamos a Neocáser al hablar con él, confió en nuestro proyecto. Así que le damos las gracias por todo ello, le damos la bienvenida y le deseamos la mejor de las suertes, porque su suerte era de todos nosotros. Así que, bienvenido. Muchas gracias. Nada, simplemente quería dar las gracias a Sergio, en este caso, al club y a toda la gente que me ha recibido, sobre todo en redes sociales, muy bien. Como dijo Sergio ahora, ha sido, sobre todo este último mes, bastante complicado para poder hacer la operación, pero bueno, al final teníamos claro que quería venir aquí, que quería pues ayudar a crecer aún más a este granísimo club. Nada, simplemente estoy agradecido por todo eso, el trato que hemos tenido desde el primer día hasta el último y nada, con muchas ganas de empezar y de empezar a rodar la pelota para poder ayudar y contribuir pues lo máximo posible en este club. Muy buenas José Lu, bienvenido, Yondo Santos para Marca. Yo quería preguntarte a ver cómo has vivido esta situación que nos estás contando, porque en las redes sociales de Newcastle te incluían en la gira asiática, ponía tu nombre. No sé cómo lo viste, si te llevaste tú también sorpresa. Y luego, ¿qué va a aportar José Lu al Deportivo Alaves? ¿Qué vamos a ver sobre Mendizorro? Bueno, sobre la primera pregunta, llevábamos, como dije antes, muchas semanas ya trabajando con el tema. Esta última semana pues fue la más decisiva. Bueno, al final todo parecía que tenía que viajar. Bueno, en las últimas horas pues todo se fue acercando, todo se fue llegando a su fin y bueno, al final pudimos cumplir nuestro objetivo que era y el mío personal de estar aquí. Y respecto a lo segundo pues como Sergio dijo anteriormente, los ocho o nueve años que llevo en Primera División pues al final soy un jugador que puede transmitir mucha experiencia al grupo. Las diferentes ligas que he jugado pues me han aportado muchísima experiencia y sin embargo pues soy un delantero que me gusta hacer goles y contribuir mucho trabajo al equipo y sobre todo participar a la hora del juego ofensivo del equipo. Sí, José Luis, Javier Maica para la Agencia EFE. Como bien dices, has estado en muchas ligas, no sé qué te ha sorprendido de cada una en la que has estado, en esta Alemania, en Inglaterra, en qué es lo que te ha sorprendido de cada una, si te quedas con alguna, si prefieres jugar aquí o cómo es la diferencia un poco rápida en esas competiciones. Son tres ligas completamente diferentes. La liga española al final te adaptas mejor, sobre todo idioma, conoces el país, conoces, bueno, yo la verdad que he llegado al Deportivo a la vez y conozco a varios jugadores ya de la plantilla. Bueno, la adaptación es mucho más rápida. Al final yo a Alemania llegué con 20 años, experiencia cero en Primera División, la liga es muy física y luego pues tres años en la Premier, liga mucho más rápida, mucho más agresiva, centrales de dos por dos y bueno, al final pues lo que te da un poco es esa experiencia de que al estar en esas tres ligas pues puedo aportar un poco de cada liga y transformarlo los fines de semana aquí en el estadio. Hola José Lu, aquí. Bienvenido, Roberto Vasco y Onda Cero. Desde el primer momento tú mostraste tu interés en llegar al Alavés. ¿Por qué? ¿Qué te motiva de venir aquí a Vitoria? Desde el primer momento que estuve en contacto con Sergio, la verdad que como repetía él antes, llevábamos mucho tiempo intentando hacer la operación, por diferentes causas pues hemos conseguido llegar al fin, a un buen fin que ha sido ahora. La ambición que tiene este club por crecer pues es una cosa que me ha llamado muchísima atención. Toda la gente que, todos los fans que tiene detrás es algo impecable, sobre todo bueno, como repetía antes el trato que me han dado desde las redes sociales y todo ha sido masivo. Bueno, al final es un club grande, un club que quiere crecer. Yo quiero seguir creciendo, quiero aportar todo lo que tengo aquí y para eso estoy aquí, para poder seguir creciendo juntos. Hola José Lu, por aquí. Bienvenido, Kevin Fernández, Cadena Ser. ¿Buscas en el Alavés tener un poco esa continuidad de ser jugador importante, titular prácticamente domingo a domingo que quizás en las últimas temporadas no has tenido? ¿Es tu objetivo principal ahora? Mi objetivo principal ahora mismo es adaptarme cuanto antes al grupo. Ellos llevan ya una semana entrenando físicamente, deportivamente, movimientos y todo eso. Bueno, al final lo prioritario mío es, mi prioridad es adaptarme rápido a las órdenes del entrenador y está claro, yo voy a luchar por un puesto en el once inicial, pero me lo tengo que ganar en cada entrenamiento y sobre todo pues cuando salga al campo aprovechar e intentar hacer lo mejor que pueda que con trabajo seguramente llegaran los éxitos. José Lu, la temporada pasada el Deportivo Alavés hizo una de sus mejores temporadas en la primera división tras su vuelta, muy cerca de posiciones europeas. Está claro que tenemos los pies en el suelo, que lo primero es la permanencia, pero al igual que llevas diciendo toda esta rueda de prensa, es crecer y crecer un poquito más es llegar a esa sexta, séptima posición. Bueno, sí, estamos a 16 de julio y hablar de otros objetivos ahora mismo es un poco pronto. Está claro que el año pasado el Alavés hizo un temporada increíble, bueno, para eso hemos, sobre todo yo en este caso, hemos venido aquí para aportar lo máximo que tenemos y seguir creciendo. Al final, donde acabaremos o no, eso lo decimos los jugadores con nuestro trabajo y eso es lo que tenemos que hacer. Hola, Ñego Miñón del Correo. Siempre que el aficionado ve o lee un jugador, un delantero centro de 1'91", se imagina al delantero centro de área, referencia fija, que va bien por arriba. Es algo más José Lu, ¿no?, que eso. Sí, a mí sobre todo me gusta mucho salir a combinar, jugar fuera del área, hacer paredes, sobre todo. Bueno, luego al final lo que más me gusta es estar dentro del área y todo lo que haya por ahí, pues intentar finalizarlo. Pero bueno, me considero un jugador muy ábrico en los pies y, bueno, me gusta siempre entrar en juego con los diferentes jugadores ofensivos que tenga la plantilla y, bueno, al final puedo aportar, como tú bien dices, más cosas al equipo. Sí, por curiosidad. Bueno, hablabas también de esos jugadores con los que vas a tener que pelear por un puesto o incluso jugar con ellos, ¿no? Hay mucha gente que le ilusiona ya esa pareja, se habla mucho de parejas en la liga, esa pareja de Lucas Pérez y José Lu, ¿cómo lo ves? Bien. A ver, a Lucas la verdad es que le conozco desde hace varios años ya. Tenemos una relación muy buena. Bueno, ojalá podamos dar muchos triunfos al Deportivo a la vez todos los fines de semana. Somos dos jugadores completamente diferentes que nos podemos complementar muy bien, pero bueno, como te digo, nosotros tenemos que trabajar todos los días de la semana fuerte para ganarnos un puesto. Nadie se titula indiscutible en este equipo. O sea que el míster decidirá los fines de semana, sobre todo después del trabajo que hagamos durante la semana. José Lu, ¿tú asumes el papel de ser el hombre gol de este Deportivo a la vez? Y no sé en ese sentido si te has marcado o te atreves a marcarte una cifra. No, cifras no. Al final con el trabajo llegan los éxitos y hablaré con Lagu para que suba a rematar un córner también. Pero no, está claro que un delantero vive el gol y lo que más me gusta hacer es marcar goles. O sea que trabajaré para intentar marcar el máximo número de goles, sobre todo para lo que dije antes, para ayudar al equipo a estar arriba y conseguir todos los objetivos que nos propongamos. Muy buenas, Sergio. Te quería preguntar a ver qué tal está el tema de la masa salarial del Deportivo a la vez. No sé si se puede continuar incorporando jugadores después de la llegada de José Lu que tenemos aquí. O ahora es el turno de ir dando salida a algunos hombres para liberar esa masa salarial y poder incluir en futuras operaciones, quién sabe, si hay Jonathan Kaleiri, Takashi Nui o quien sea. Bueno, obviamente tenemos que liberar masa salarial porque hay en determinadas posiciones un número de jugadores importantes y que nos ajustan a las necesidades que contemplamos de cara al inicio de temporada, pero estamos preparados para asumir la llegada de algún otro jugador que no tiene que ver con esa famosa masa salarial aunque andamos cerca. Sergio, el otro día Jonathan Kaleiri se ofreció a regresar a la vez. Siempre ha sido muy reacio por las características del fondo de inversión y todo esto. En este sentido, ¿hay alguna puerta abierta para que pueda regresar? Cuando un jugador desea estar en un club eso siempre tiene una puerta abierta de par en par. Lo que pasa es que al igual que el primer día que hablamos sobre este tema seguimos teniendo las dificultades respecto a las exigencias o pretensiones que tiene el fondo al que pertenece Jonathan Kaleiri que hoy hacen todavía inviable su posible regreso. Sergio, con la llegada de José Lu, ¿completáis vosotros lo que con él y con Lucas Pérez se puede considerar una delantera perfecta, lo que estaba en vuestra cabeza, en vuestros planes? Estamos muy satisfechos con los delanteros que tenemos ahora mismo en nómina y estamos seguros que entre ellos se complementa lo suficientemente bien como para competir con todas las garantías en la competición. Pero bueno, un club como el Deporte a la vez siempre tiene que estar abierto a posibles mejoras en cualquier momento. Por lo tanto, este no deja de ser el caso en el que seguimos atentos a las posibilidades que nos ofrezca el mercado. Al revés que Kaleiri, Tumasi dijo que está dispuesto a marcharse de Galaves, dijo en Gana o que no está contento con su situación. No sé si estáis trabajando en esa salida, si estáis hablando con él. Bueno, entiendo que la situación de Patrick no ha sido fácil. Todos teníamos unas grandes expectativas sobre él y por lo menos desde esta dirección deportiva la seguimos teniendo. Otra cosa es que entendemos que él no quiera vivir una situación parecida a la del año pasado y se plantee todo tipo de situaciones. Las abordaremos cuando realmente se nos presenten encima de la mesa. Hasta el día de hoy todo lo que conocemos de las intenciones de Patrick ha sido por los medios de comunicación pero todavía con nosotros no ha hablado al respecto de ese deseo de marcharse. Otro de los jugadores de los que llevas hablando durante todo el verano es el japonés, es Inui, que ya el Betis o Rubi ha dicho que no cuenta con él. De hecho ya lo ha tasado el Real Betis Balompié en torno a 3-4 millones de euros. No sé si estáis hablando evidentemente, no sé si me lo vas a contar, si estáis hablando con el Betis para volver a tener una cesión e incluso para tenerlo en compra. Gracias por responderte tú mismo. Pero es que es cierto, para nosotros Inui es un jugador interesante que nos gustaría contar con él pero pertenece a un club que lo tasa en unas determinadas cantidades a las que el deporteo a la vez no puede llegar. Dijiste el otro día que el número deseado de delanteros eran 4, ya tenéis 5, hay que empezar a dar salida ahí, ¿no? Por lo menos. Bueno, si es verdad que tenemos 5 delanteros nos gustaría que hubiera 4 y a lo largo de estas semanas el entrenador evaluará el rendimiento de todos y cada uno de ellos y en base a ese rendimiento tomaremos las decisiones finales. ¿Tienes estipulado el número de jugadores que quedan por llegar o cuántos te gustaría que llegasen y cuántas salidas hay que dar? No, porque la verdad que va a depender mucho de la configuración final con todos los jugadores que actualmente tenemos en plantilla ante las posibles salidas y futuras llegadas, por lo tanto no puedo serte más conciso. Gracias.